Luego de que Jorge Gallegos quedara expuesto por Lisette al acusarlo de infiel, motivo por el que terminó su relación. De poco más de cinco meses, nos enteramos que el actor quien recientemente concluyó su trabajo en la puesta en escena, el beso de la mujer araña, ya se consuela en brazos de otra mujer, esto a pesar de que nosotros te contamos, antes que nadie, que Jorge le había puesto los cuernos a su expareja con otras actrices como Fabiola, Guajardo y Crisanta Gómez. Parece que éstas no prosperaron y solo se trató de puras aventuras, además, nos enteramos de que él, también cantante, se ha dejado ver muy bien acompañado nada más y nada menos por Michelle Morin, quien fuera esposa. Del también actor Rodrigo Vidal, ahora, y aunque a Jorge nunca le ha gustado ventilar su vida privada o que se le relacione con sus parejas parece no importarle pues se le ha visto tomado de la mano y muy cariñoso. Con Michelle, será que el amor por fin llegó a su puerta. Esperemos que esta nueva relación haga que el actor madure y pueda respetar su nueva relación.